Volver a ingresar al mercado estadounidense sin pagar aranceles para las flores ecuatorianas ha sido un camino de espinas. Cuatro han sido los intentos y nada. Pero en medio de tanta mala noticia, el ministro de Comercio Exterior, Iván Montaneda, dice que es probable que octubre nos sorprenda. Pero bien. Que las rosas ecuatorianas, uno de los sectores más afectados del sector de exportación dentro de esta pandemia, tenga la posibilidad de pasar a un segundo capítulo, un segundo capítulo para explorar. Yo ojalá podamos dar la buena noticia en el mes de octubre o noviembre de que las rosas ecuatorianas pueden entrar a este importante mercado sin pagar aranceles. En el sector florícola, que hasta el sábado contabilizaba 84 millones de dólares en pérdidas, se toman la expectativa con prudencia. Recuerdan que en el 2013 se estuvo muy cerca, se había cumplido con todos los pasos, pero en la puerta del horno. Pero finalmente el presidente Obama no tomó la decisión. Es más, él retrasó la decisión casi dos años y medio y finalmente simplemente le expiraron la aplicación. Sin embargo, hoy las relaciones entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos son buenas y por eso en el régimen creen que ni siquiera la búsqueda de un acuerdo comercial entre ambos países se la puede considerar diluida. Y la agenda está marcada con Estados Unidos. La reunión que estaba programada del TIC es nuestro siguiente punto, que apenas se retome la normalidad, se dará esa reunión en Quito y producto de esa reunión esperamos y aspiramos tener una agenda mucho más clara que desemboque en el gran y anhelado acuerdo comercial, que debe convertirse en una política de Estado del gobierno ecuatoriano. Pero que no es solo eso lo que hace falta, que las políticas económicas deben ser integrales y que eso de andar pensando en adelantar impuestos demuestra que piensan que toda la utilidad es plata. La caja es el efectivo que uno tiene para poder realizar las cosas. Normalmente una empresa no cuenta con el efectivo que marca la contabilidad como utilidad. En todo caso, esperan que haya rectificaciones y trabajo para mantener empleos y no perder liquidez.